Bueno Vamos a intentar matar a finlandeses ¿Ha tocado extremo sur? Sí Qué asco Qué palpito tiene Malo El problema es que hay que clavar bien el opi Porque en las llanuras tan amplias de foy Como no llegamos a clavarlo bien Vale, vale, vale Lo que duremos, duremos y ya está Me meto aquí, que yo en la derecha No lo veo, no lo veo Quito En frente, bájate, crío, bájate No lo veo, hostias Sur, sur, 190 Le esquivo Detrás del nodo este Vale, vale, pero necesito Es que no puedo apuntar, coño Lo sé, lo sé Pero es que si no voy corriendo Al menos no lo folla No lo veo Con tanto movimiento no me he un cagado Vale Hacia atrás, hacia atrás Y ya está Quieto No, no, no puedo No puedo, no puedo Nos tiene aquí jodido Atento, eh Vale Me cago en todo Recargando Impacto uno Le he dado solo uno Suerte, tío ¿Va a hacer las vías? Sí, lo veo Me va a reventar, con que no te revienta a ti Sobra Márcalo Viene hacia mí, ¿eh? No Va por el opi Lo he esquivado No ha quitado el opi Viene de nuevo, crío Vale Por aquí Va para allá, va para ti Me ha pillado Ahora me va a reventar, ¿eh? Voy a necesitar un opi dentro de un poco Lo he vuelto a esquivar No sé por qué no me dispara Vale, he quitado un opi Me viene, me viene, me viene Posiblemente me dispare ahora Bueno Joder, jugando al corro de la patata, tío Con el tonto este No tengo humo ni nada para poder escapar Creo que se va Creo que ha decidido irse Creo que se va, ¿eh? Vale, vale O sea, avisa Porque habrán escuchado un tanque Te lo vi marcando Va por aquí Sí, por ahí Tengo un cañón anti-tanque aquí Estoy mirando Gary Por ahora no veo nada Veo lo que es el punto Voy a buscar en el bosque este Me he cargado uno Que había aquí Posiblemente Gary por mi zona Estaban localizando Los suministros que han caído nuestros ¿Eh? Y su Gary Marca Gary mi posición Quitando a Gary Gary son Gary son quitado Me han intentado pegar con un bazooka Estoy yendo de frente Vale, veo Es que claro, los cañones aquí están bajo tierra Es que aquí no necesitan ¡Viene camión! Aguanta, aguanta Muerto Pero ya saben que estoy aquí, ¿eh? Estarán aprovechando Tirando lo máximo que puedan Voy a tirarle un humo Para despistar un poco Es que no ha... Mierda Me tapa a mí mismo Hay que entrarle críos con granada Si tiene Reventó una mina suya Oh, mierda Te he dado, tío Soy gilipollas Ya está Voy a buscar posición Se han puesto las alambradas Para... Para atacar, ¿eh? Buena ¿Dónde? Le he dado Pero me ha matado Es para ir a cara, ¿eh? Esta... Sí Pero al estar bajo tierra Estoy pensando en Colocarme por detrás De donde ellos han respawneado No sé, vamos a ver Cómo fluye la cosa Veo un tío, veo un tío, veo un tío Muerto, aquí Muerto, comandante ¡Hostia, tú! El respawn ¡Qué random! Sí El respawn ha sido aquí, tío O sea, no sé qué protección han puesto Porque aquí se puede entrar por donde quiera Vaya ¿Dónde están los cañones? Vale, lo veo Vale, me han nipeado uno Eh, me he cargado otro Con tanto bosque va a ser Muerte, muerte, kill Muerte, kill Cosa que me da igual O sea, tú Muy pega a la carretera Eso, ¿eh? Sale tanque Sale tanque ¿Esa es cuál? Sí, te lo digo Es un ser más normal Voy a tocarle los cojones El OPI puede ser que no lo quite, ¿eh? Acabo de ver un tío salir de un sitio raro, ¿eh? Va por aquí Ha torcido Acabo de ver un tío salir como por aquí Tenemos un equipo de sniping contra nosotros, creo Si es que ¿para qué? Si es que no le vamos a quitar nada Si es que no tienen una mierda, tío Bueno, sí, los nodos, sí Venga, sí, me la juego Ojo, ojo Ojo con eso Una Recon enemiga, ¿eh? Una Recon de un avión, ¿no? ¿O era nuestro? Ah, era el nuestro, era el nuestro Al loro con ese, ¿eh? Airhead, Airhead, Airhead Airhead Airhead, avisa, Airhead Más o menos Tiene que estar más o menos por aquí Vale, vale, vale Me ha ido muy para la derecha la estimación Enemigos por mi ping No, no No es mierda Me estoy entreteniendo aquí mucho Voy a ir a los YOLO y Voy para allá Vale Vivis Vivis en mi ping En mi ping Infantería Sí, acabo de avisar Por aquí donde está el Garry este Está en peligro Iban a quitar el Garry, Bartito Iban a quitar el Garry ¿Sabes que están aquí? Me disparan, crío Voy Oh, oh, oh Me fulen, me fulen, me fulen, ¿eh? No sé de dónde Cuidado, mirad Cuidado Izquierda y derecha Ahí, crío Ahí Se acaba de tumbar ahí Uno muerto Tienes que tener algo en el En la carretera hay uno Te lo marco No lo veo, me ha marcado un tocón y no veo nada No veo nada, crío Humo Qué tiros ha llevado mi compilado al lado, tío No sé de dónde coño disparan Veo a Hiko, pero no sé qué está haciendo Tiro venga el a un alto Vale Tiene aquí un Garry, Garry fuera Está, Opi, Opi fuera Vale ¿Eh? Está bajado Para bajado, debe estar Aquí hay un cuerpo tirado, ¿eh? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Mierda Opi fuera Vale Está dentro, dentro En el según La segunda caballeriza Escucho un MG por ahí No sé si está cerca o lejos o qué Veo los tiros más o menos No sé exactamente de dónde llegan Vale, te la marco la MG Vale ¿Ves la marca de dos de enemigos? No Vale, pues a la de la marco la MG Entonces ¡Está muerto! Avisa a Newborn que me lo ha cargado ¿Cuánto queda de partida? 48 Veo la ruina Pero no veo a nadie Sí, en la casa en ruina Disparan ¡Ey! Pero bueno No sé desde dónde, tío ¿Tú los ves, crío? No Te disparan O no, han disparado a Newborn, creo A Bartito Marca Opio Garry ahí Mirá Hay gente aquí, tío Ah, está marcado ya ¿Está marcado vivo? No Ya, el lado izquierdo de la ruina Dame un segundo que estoy intentando Es que van a avanzar hacia las piezas del tren, eh Tengo un pavo aquí espoteando continuamente Muerto el de la ruina ¡Garry en alerta, Newborn! Va a quitarlo Lo ha quitado Lo he visto caer en las trincheras, al hijo de puta ¿Dónde? ¿Dónde? Tengo gente aquí, crío Me ha matado Acaban de cargarse a Bartito detrás tuyo ¿Dónde coño estás, hijo de puta? No me jodas No te lo creas ni tú, cabrón Ahora Muerto A ver Pineamelo Ahí Se ha movido Le he fallado Vale Me ha dado Muerto En la casa en ruina Casa en ruina Casa en ruina Casa en ruina Está botado Muerto Esto Estar aquí Matando y muriendo No sirve de nada No, ya Al menos evitamos que vengan por aquí Unos muertos De los que estaban Dicen que si no podemos avanzar Que vayamos con ataque 2 Y los apoyamos ¿Quién es ataque 2? Sí Veo unos maderos No veo a nadie Está muerto Tengo gente aquí Tengo gente aquí, crío Uno muerto Mucho humo aquí Aquí hay peña No veo ninguno más Estoy intentando localizar esa puta MG Creo que Vale Están aquí Está detrás de esa casa Vale Veo a Garry 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 Veo un Garry Se acaban de follar a nuestro tanque Tío Hay por ahí un tanque No, eso no Eso no Acaban de reforzar aquí Más gente Hay gente por aquí Están tirando humo Pero creo que son las nuestras Bondeo Hostia Hacho Céntrate, tío Tanque, 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 tanque Dirección 239 No puedo esperar Tengo infantería Tanque aquí ¿La cual es? No No doy ni una, tío Me cago en mi puta vida Aquí Es un 76 ¿La ha marcado? ¿76? Sí Te lo has cargado Te lo has cargado No, no, no Hay uno vivo todavía What? Venga ¿Qué hace este tío ya aquí? Han reventado nuestro tanque Joder Ah, toma por culo Tiene pinta que no hemos comido un ángel ¿Eh? ¿Hola? ¿Cómo no se ha quitado? He quitado un auto Parece que hay un tío aquí ¡Qué puta! Odio las llanuras Seguramente me coma Algunas minas Antitanque Yo creo que cabe por aquí ¿Eh? Se me ha quedado atascado esto Muertos los tres Bueno A lo mejor el camión me sirve para coger altura No Está aquí Está mi cuerpo He visto Estoy jugado Ahora Me he cargado tres Me quedaba uno Otra vez Vuelve Me he cargado uno Que iba buscándonos Me ha disparado ¿Dónde? Si me ves Salúdame No sé dónde cojones estás He cambiado Estoy buscando uno Que me está dando la tabarra Y no sé de dónde está Vale Tengo uno a pie suyo Me ha mandado Sí, sí, sí Lo he visto Lo he visto Están aquí Me mata Me mata Me mata Disparan No sé No sé Desde dónde Me siguen disparando Y me matan Es que el spam del HQ este Es más random Que la opción Encima ni se Hay ahí Un opi Vale, tío Pero ya Qué asco, tío Con los opis Es que Ahí se ve Esta 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 Ha amparo la artillería ¿Eh? No Posiblemente Estén enviando A atacarlo Vaya Que listo Esto fuera A ver si aquí no me viesen Que claro que me van a ver Por supuesto Mira si O sea No sé desde dónde Estoy entre un nodo Y una Y uno Y uno Eso, tío Y de repente Mochazo Que así los puedo ayudar o algo Mientras tú llegas y pones Están disparando Sí Me he cargado uno Estoy buscando al otro Wow Me ha matado Voy a intentar ir a extremo azul ¿Sabes? Sí Yo creo que tendremos que Para Porque para lo que estamos haciendo en la artillería Vámonos para Intentar ayudar por la retaguardia De lo que vean Te voy diciendo Mi propósito es meterlo En la trinchera de extremo sur No veo por ahora Garris desde el camión Seguramente en la casa de mi derecha Tengan algo Veo una estación de reparación Me disparan por la espalda Me van a salir ahora aquí Lo que no está escrito O sea Me van a rapar A cinco metros de la trinchera De hecho ya me están disparando Venga, hombre Que listo Desde la trinchera Desde abajo Es capaz de matarme Ahí hay gente De hecho me están disparando Creo Es que ahí tienen algo Me han pegado un tío Y no sé de dónde Lo he visto Pero no lo he podido matar Ahora Llega un tanque Un stuart a la zona Donde van a tirar el airhead Parece de broma Va un stuart a donde van a tirar El airhead Tío Ya, nos han visto Por la derecha De Lopi En la zona de los cartuchos De Lopi Lopi Lo han quitado ¿No? No lo sé 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 Vale, lo he visto Al tío Pero va en dirección contraria Se va hacia donde Se supone Que va a ir el airhead Muerto Muerto Hay un tanque aquí Vale, cambio Llega un tanque Repito Ahí hay un tanque Cinco minutos Tío Venga Pégame un tiro desde Cuenca Se suma otro 76 ¿Dónde está? Enseame MG fuera Otro barrio aquí Han pillado Nada, han hecho el precau Ya nos han tirado para atrás Y ya con lo que queda 3-15 Pues 3-2 Yo me he cargado uno A mi derecha Ya no sé aquí Aquí no hay nada ¿Qué? Ahí No sé a dónde, coño Bueno Pues ya hemos terminado Desde luego Esta ha sido La peor artillería Tío O sea Esta artillería Está muy cheta En el bando americano 41-29 Y puedo dar la gracia